En otro sector del teatro astral, junto a Leo Karol Madelon, el entrenador de Unión. Bueno, Leo, ¿cómo estás viviendo esta fiesta atípica por ahí para el fútbol argentino? Buenas noches, sí, atípica por lo lindo, por lo bueno, por lo novedoso. Y agradecer mucho a Superliga por este movimiento que hizo, por las invitaciones. Algo muy creativo, muy lindo, hay un show, baile, un poco de comicidad, entre medio entrega de premios, así que mucho humor, está muy bueno, la verdad, muy bueno. Descomprime un poquito un fútbol argentino que a veces es muy intenso. Descomprime en la sala, acá en el teatro, después cuando empieza el partido, otra vez la tensión. Pero bueno, son momentos lindos que estamos viviendo hasta que inicie el torneo. Para cómo iniciamos con Racing, arrancamos nosotros, así que muy tranquilos, la ansiedad controlada y esperando que sea un buen torneo para todos. ¿Y cómo está Unión? Porque en un punto hay que volver a armarlos, se fueron los Pitón, Zavala. Sí, Fragapanen, Nereo, bueno, se iban a ir algunos jugadores, era un sabido que se tenían que ir y otros van a llegar y se van a acoplar los rápidos, lo más rápido posible. Como el club está bien, el grupo estamos muy bien, traer gente nueva y que se acople rápido no cuesta tanto, así que vamos a ver qué va en la primera fecha, en la segunda. Primero y segundo, Racing Defensa para arrancar. Pero bueno, es una linda medida. Gracias Leo, éxitos. Gracias a ustedes, felicitaciones. Hasta ahí chicos, Leo Carol Madelon.